¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena, aquí desde este espléndido lugar donde va a haber nueve partidos de la Copa del Mundo en 2026 en esta zona del Texas Live. En esta zona está el style de los Cowboys, por supuesto. Estamos haciendo Reacción en Cadena. Reacción en Cadena hoy va a marcar, me parece, pues la pauta de lo que venga siendo informativamente hablando los próximos días, porque después de las declaraciones de Edson Álvarez, Luis Castillo, el día de hoy en una conferencia de prensa con Jaime Lozano, le ha preguntado acerca de este tema. Jaime Lozano dice que respeta al Tata Martino, que siempre lo trató estupendamente bien, pero a ver, la realidad es que se está abriendo la caja de Pandora, como bien se dijo. Y si el Tata Martino, si el Tata Martino fue capaz de cambiar todo su sistema, de cambiar a los futbolistas, de no jugar con delanteros, de jugar con Alien 5, de ser un cobarde contra Argentina para beneficiar de alguna manera al equipo de Leo Messi, para que después lo llevaran al Inter de Miami como el entrenador institucional de este equipo, la FIFA tiene que intervenir. Y la FIFA tendría que hacer una investigación a fondo. Y tendría que haber un comité anticorrupción en el fútbol que hiciera este tipo de investigaciones. Porque el Tata Martino se la va a sacar si algún día le preguntan acerca de esto. Le van a decir, señor, usted hizo esto, esto y esto. Y va a decir, yo como entrenador tengo todo el derecho de poner a quien yo quiera para el partido que yo quiera. Y jugar con el esquema que yo quiera. Sí, se va a salir por la tangente, como se ha salido siempre por la tangente este hombre que nada más vino a ser un vividor del fútbol mexicano. Lo dijimos en Catar, lo dijimos en Doha, esa noche en el Estadio Luzay. Qué extraño jugó México contra Argentina. Por eso, tener un entrenador de otro país en tu selección, pues no corresponde a una a una decencia laboral, vamos a llamarla de esa manera. Y hacen cosas malas o cosas buenas que parecen malas y que son prácticamente pues producto del nacionalismo que se tiene. Muy extraño ver al Tata Martino ser eliminado por México, agarrar sus cosas, largarse a Miami y firmar con el Inter de Miami, ¿no? El Inter de Miami del gran Leo Messi. Iniciamos la acción en cadena. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles. Qué bonita imagen, ¿eh? No, lo comentábamos, Luis, en la Copa del Mundo, el lugar donde estamos va a costar millones de dólares. Solo privilegiados van a poder estar en esta zona, ¿eh? Sí, una zona que hemos venido desde hace muchos años, ¿no? Desde la inauguración de este escenario que hemos venido constantemente. Es la segunda casa de la selección nacional mexicana. Podríamos hacer una foto, mira, ahí está. Ahí está. Es la segunda casa de la selección mexicana, eso es la realidad, ¿no? Exacto. Es la verdadera casa de la selección mexicana. Y tiene un convenio con Jerry Jones, ¿no? Merecería un estadio como esto en México la selección, así como ese estadio. Y además el complejo que de allá para acá, pues hay una conexión, hay unos puentes, hay un montón de cosas que ya lo veremos un poco más adelante. Y está el Texas Live donde está el Estadio Viejo de los Rangers, está el Estadio Nuevo de los Rangers, los campeones de la Serie Mundial. Hasta ahí ya lo conocemos y lo hemos dicho 75 veces, ¿no? Pero aquí hay un hotel. ¿Cuántos colores habrás hecho acá? No, miles. Entonces, el Hotel Lowe's, que está aquí, fue la sede del Canelo cuando vino a espelear a Dallas. Claro. Sí, sí, sí. Que es un hotel que está exactamente donde estamos, ¿no? Estamos prácticamente en el jardín del hotel, ¿no? Bueno, pues ya construyeron otro. Otro. Otro hotel que no estaba en septiembre cuando vinimos al partido anterior de la selección mexicana. No, estaba en Obra Negra, era la estructura nada más. Ya está el hotel. No había centro de convenciones. Ya hay un centro de convenciones. No nada más están estos tres estadios juntos. Si usted está en el estadio de E-Games, en el Hotel Sheraton, abajo del Hotel Sheraton. ¿Dónde está ese Sheraton? En la arena, acá, enfrente, atrás del estadio. Entonces, es esto. En el hotel que está medio viejón. Exacto. Después está el Backyard, ¿no? Sí. Donde está el AI, donde ya lo veremos. Y están construyendo otro hotel. Apartos, este va a ser el centro neurálgico. ¿No se ha decidido dónde va a estar la base de operaciones? ¿O va a ser acá? ¿Tú qué sabes? Lo vamos a preguntar en una entrevista que tenemos mañana. Ok, ahí revelará, se revelarán varias cosas. Sí, bueno. ¿Qué pasó con Jaime, el Jimmy Lozano? Le preguntaste acerca de... Se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. Y se rió. Se abrió. Y se aceptó. Que sí es una caja. La caja de Pandora y la cultura griega, los griegos decían, entre los semidioses, alguien le regaló una caja a una diosa. ¿Por qué no ves a la cámara? Y es que es platicar. Le abrió, le regaló una caja a una diosa. Y entonces, en esa caja de Pandora, según la historia y el mito, están guardados todos los males. Por eso se dice, se abrió la caja de Pandora. Entonces, se liberan todos los males del fútbol mexicano en este caso. Y lo último que queda ahí guardado es la esperanza. Por eso dicen que la esperanza muere al último. Se abrió la caja de Pandora. Ahora... Qué mamón tu concepto. No, no, no. Es un buen concepto que lo leímos desde Don Nacho Matus en el Esto. Imagínate. Aquí el gran tema es que habla, ya lo escuchamos. ¿Lo escuchamos o lo vamos a escuchar? Lo vas a escuchar un poco más adelante. Más adelante lo escuchamos. Y sobre el que si mañana pierde, se va o no se va. Pero en el caso concreto, yo veo acá teoría conspirativa de mi parte, que alguien está moviendo los hilos. Porque ya se perdió el foco, Gerardo, del partido de mañana. O sea, hoy está centrada la atención en el villano número uno. O sea, ¿tú crees que el burro Van Ranking y Edson Alvarez dijeron, vamos a bajar los hilos para que no se hable del panamá? Yo no sé si el burro... No, el burro hizo una buena pregunta. No, buena entrevista. Y Edson contestó muy bien. Pero ya es Edson, es Andrés Guardado, es Chucky Lozano, es Henry Martin. A mí me parece que hay una operación. O sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco me queda la menor duda para desviar la atención de lo que pudiera pasar este jueves acá. Ahora, lo del trato de Martín lo dijimos desde... No, sí, yo reconozco que tú lo dijiste. A mí me pareció... A ver, no quiero usar ese término. No, dilo, dilo. Pero se vendió. Yo, yo, yo... Se me hace muy excesivo, muy fuerte el término. Por eso, porque me pueden demandar, porque no lo vendió. O sea, obviamente no lo vendió, pero de que hubo cosas extrañas, hubo cosas extrañas. Lo dijimos desde el USAIL, esa noche, saliendo de la tribuna de prensa, yo me fui a hacer un programa de televisión, hice comentarios en las plataformas digitales y ahí están. A ver, a mí me parece que entregó el partido. Una cosa es venderlo, otra cosa es entregarlo. Otra cosa es cambiar tu fisonomía de fútbol que habías practicado durante cuatro malditos años y la noche más importante para el fútbol mexicano. Curiosamente, contra Argentina, que si le ganabas lo eliminabas. Pero no hay ninguna prueba de eso. Curiosamente, todo es curiosamente. Curiosamente, el entrenador es argentino, curiosamente es rosarino, curiosamente es amigo de Messi y curiosamente lo dirigieron en Barcelona y curiosamente acabó el fracaso en México y se fue a dirigir al Inter de Miami. O sea, tu teoría es Messi. Vendió el partido. No lo vendió. O sea, la teoría conspirativa que se maneja, entregó el partido, ¿no? Entregarlo. Entregó el partido, le salió el nacionalismo argentino y como premio Messi se lo llevó al Inter de Miami. Es la historia que yo entiendo de tu parte. Yo le doy esa lectura. Sí. A mí me parece que... Le doy esa lectura. Es una lectura que es, obviamente, mía. Yo creo que varios coinciden conmigo, ¿no? Muchos colegas que a lo mejor no lo dicen, pero coinciden con ese término. Y la realidad es que ahí se tendría que haber investigación. Pero, ¿cuál es la realidad? A ver, que se abra la investigación. Yo siempre... Tú te has burlado muchas veces de mí, de un comité anticorrupción en el fútbol. No tendría que haber. Pero no te parece que, a ver, si ya nos centramos, separa un poco lo del Tata Martino y tu fobia. Después de ser tu tocayo y lo abrazabas, ibas a comer cuadril con él y vinos y rosario, ¿no? El Tata Martino convivía con nadie. Y te abrazaba. El Tata Martino convivía con... No convivía con nadie. El gran tema aquí es, para mí, la lectura que le doy es, hoy somos felices porque la disciplina es más a la mexicana. A ver, pero eso no tiene que ver. No, sí tiene que ver, Gerardo. A ver, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Lo que hizo el Tata Martino a cómo está manejando Jaime Lozano en la selección. No tiene nada que ver. A ver, a lo que voy el punto es, ¿qué no desea hoy el chiquito? Estamos más cómodos así el chiquito. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos a estos hombres el día de hoy que me parece dieron buenas declaraciones. Por primera vez, una rueda de prensa no fue aburrida. ¿No? Hola, Jaime. Buenas tardes. Cuando llegaste en el verano pasado, hablabas de que seguramente una deuda, una aspiración del fútbol mexicano a nivel de selección es respetar los procesos, ¿no? Que no se vaya evaluando a partir de que si ganas hoy Liga de Naciones o Copa Oro o Copa América, que es este año. Yo así te entendí que esa era la aspiración. En el caso concreto, Jaime, has hablado con el comisionado Juan Carlos Rodríguez para que te respalde, para que diga, en caso de que no se gane, tu puesto está seguro. Seguimos con el proyecto de Jaime Lozano y la segunda, Jaime, como se dice coloquialmente, hace unos días se abrió la caja de Pandora, ¿no? Del fútbol mexicano con referentes, uno que ya no está y dos que están dentro de tu selección. ¿Qué opinión te merece el que se está hablando con esta transparencia de lo que sucedió en procesos anteriores? Son muchas preguntas. A ver, la primera, repíteme, la primera pregunta. La de el respaldo del comisionado. Para llegar a... El respaldo hay y la confianza hay porque si no, yo no estaría aquí el día de hoy. Evidentemente, sabemos que en el fútbol universal dependen mucho los resultados para darle continuidad a un cierto proceso. Eso es lo que yo hablaba con respecto a Panamá, con otras selecciones que han respaldado procesos más allá de resultados inmediatos. Entonces, a mí me encantaría que pensáramos así. Me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga, ¿no? Porque cada vez lo tengo más claro y no es porque yo esté aquí, pero evidentemente vas creciendo, vas viendo otros equipos, vas viendo otras selecciones y me parece que si eliges con la confianza y eres acertado y das tiempo a un proceso, al final vas a tener muy buenos resultados. Ese, por un lado, sé que esto, por todo lo que generamos en el país, pues es de resultados. Así es, ¿no? Tendría que ser, no lo creo, pero es así. Después, sí, algo me enteré que se abrió la caja de Pandora, como dices tú, y mira, cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martínez lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual, estuve muy pegado a él, él trabajó, después los resultados estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos, pero es fútbol y creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto y creo que a todo lo pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. Creo que para hacer un resumen de esto no me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo porque hacia mi persona siempre fue impecable. Bueno, ahí está. Yo sí lo diferenciaría. O sea, sí pondría. Va junto con pegado. Pero bueno, adelante. ¿Qué era un gendarme o qué? No, pero ¿qué dijeron? Otra vez un argentino, disciplina. ¿Qué pasa hoy en la selección mexicana? Yo lo que creo que aquí... Han dicho que fue excesivo un mes estar encerrados, concentrados. Para mí, para mí, para mí lo más notorio de esto es no ha habido un entrenador no oriundo del país campeón del mundo que haya sido campeón del mundo. A ver, es... Pero primero, habrá que tener... Antes de traer al entrenador tienes que tener una base para ser campeón del mundo. Hubo un escándalo en 1972. en 1978 un escándalo con Argentina con un arquero peruano que era argentino y le estaban ganando por una diferencia de cuatro goles y ganaron por seis. Sí. Y se tiraba para un lado y se tiraba para otro lado. La dictadura le marcó un escándalo y tú puedes alegar el señor Quiroga en ese momento puede alegar yo hice mejor esfuerzo y así fue soy muy malo no pasó nada. Aquí el Tata Martín obviamente nunca lo va a aceptar ni nunca lo va a aceptar nadie ni Messi ni nadie. El tema es porque es muy fácil decir yo puse cinco defensores no puse a jugar a Henry Martin no puse a jugar a Raúl Alonso Jiménez no puse a jugar a nadie no llevé a Santiago Jiménez en su mejor momento no puse a Jórez a Edson Álvarez porque era mi teoría de cómo le podíamos ganar a Argentina y eso no lo puedes alegar nunca. Yo lo único que diré es está bien que haya esta transparencia y libertad Edson tuvo que haber salido esa noche ahí que estuvimos en Luzahí y decir pasó esto el vestuario está roto no aguantamos al señor Martino y Ochoa y guardado en ese momento era ahí estaba a destiempo era ahí estoy totalmente a destiempo también guardado que ya está dando las instrucciones de quien poner en la portería porque no sé yo creo que no le cae bien Memo Ochoa no sé si rompieron al final del día está raro porque no que tiene que ser Malagón 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 pero bueno esas son opiniones quién es libre de ser libre de sus opiniones yo el tema que veo en diferencia de Tata Martino a lo que realmente está pasado con Jaime Lozano es que sí es mucho más laxa la disciplina creo que lo personal para mí es un torneo muy importante creo que es una gran oportunidad para todo el equipo como dices estamos trabajando para poder hacer grandes cosas creo que lo importante aquí es lo unido que esté el grupo creo que tanto cuerpo técnico como jugadores estamos muy unidos y estamos conscientes de lo que estamos por jugar y pues te digo para mí es muy importante el jugar este tipo de torneos que a pesar que estamos en Estados Unidos estamos como locales ver a mucha gente de nuestro país apoyándonos ver a un estadio lleno ver gente que hace ese sacrificio por estar ahí cerca de nosotros a mí me da mucho orgullo y la verdad trato de responderles de hacer lo mejor de mí de entregarme siempre para que ellos se vayan contentos a su casa a mí en lo personal me encanta ver los estadios así te digo a pesar que estamos en Estados Unidos parecemos locales y a mí eso me fascina y decirles que nos sigan apoyando que nosotros siempre vamos a dejar todo en la cancha y nos vamos a partir de la madre por ahí Jaime Lozano es de una generación diferente a la del Tata tú tienes un tipo de ejercer disciplina un liderazgo habrá gente más joven que la tenga de manera diferente me parece que ahí el punto y sin defender a Jaime Jaime es más empático con el jugador primero que nada es mexicano quita el pasaporte no, no, no porque en la selección nacional está demostrado tú hablas con el pasaporte está demostrado por eso siempre apoyas a España y a México lo denigras si no soy tejano y le voy a los guanqueros ¿no? comes barbecue usas botas sí, no, botas sombrero las botas me puso lo más náculo al menos pero bueno el tema es simple y sencillo Jaime Lozano si deja que las familias estén durmiendo en el mismo hotel de concentración no pasa eso a ver ¿qué tiene que ver? a mí me vale tres kilos de pepino no pasa nada es que es bueno ¿no? para mí es benéfico a ver, los jugadores de la NBA los jugadores de la NFL no se concentran no es un ejercicio no sé si hasta anacrónico ya del fútbol como deporte llegan con sus coches bueno, el Barça no se concentra de local ya hay equipos en el fútbol mexicano que hasta por costas no se concentran como local yo sí creo que el profesional tiene que ser profesional ¿no? y yo no creo que un futbolista de la selección mexicana previo a una Nation hoy en la noche se vayan a poner una peda monumental un día antes yo no lo creo pero si se la ponen ¿qué? a ver, tenemos que romper con eso pero no lo creo que lo vayan a hacer a Juan lo hace después tres días antes del partido tenemos una cultura en México muy lo que es Jaime Lozano a mí no me parece incorrecto a mí lo avalo y lo aplaudo que esté con sus familias a mí lo que me parece de Jaime Lozano que sí está en riesgo es que no es un buen estratega ¿cómo que no? es un muy buen líder en el interior porque permite ahí es donde yo creo llegar quieres que lo debatamos abiertamente son tan profesionales que lo que necesitan hoy y el gran Vicente del Bosque que debe tener un monumento ahí al lado de la Cibeles pero a lo que yo voy y Luis Aragonés los dos habló de la gestión hoy es gestión de egos entonces vamos a jugar así y lo ganan en México no existía el problema del separatismo como existía en España y Luis Aragonés lo que hizo fue a los vascos a los catalanes a los madrileyes decían a ver que estamos jugando por España no estamos jugando ni por Cataluña ni por el país vasco estamos jugando por esto y tienen que integrarse y tienen que sacar lo mejor de sí y tal y fue lo único que ha convencido en el fútbol español y después lo continuó por supuesto Vicente del Bosque no fue antes Vicente ¿no? no fue primero Luis Aragonés que ganó y el mundial ya lo gana Vicente en 2010 y la segunda euro la gana también Vicente del Bosque el tema es ese aquí no hay los norteños bueno los norteños se quedan tejanos pero no hay ni un norteño no, no, no la verdad es que no ¿quién nació en Monterrey de la selección? nadie no, no, no lo hay pero a lo que voy es para mí es un tipo que está aprendiendo y ya lo platicaré ¿qué hacemos? hoy no vino Veas no, vamos a mandarlo si habrá a ver ¿opinarán? vamos a ver todas las conferencias debo saber los colores debo saber todo aquí sí trabajamos Enrique no como en las peleas del canelo ¿a qué va el canelo? a ponerse smoking ¿no va? un moñito y después va al Super Bowl ¿ha venido aquí? aquí no aquí no Los Ángeles pero va al Super Bowl ¿y a qué va? a pedirle a la gente de máximo avance que le haga piezas no ¿en serio? o sea le hacen el chamba a Arturo Carlos por cierto nos invitó un trago a Arturo Carlos a ver si habla de la muerte en el Céline ahí pregúntale vamos con ustedes jóvenes qué gusto qué gusto saludarles desde la ciudad de Arlington aquí con el magnífico el mejor estado del mundo mira este estado tendría que haber sido la sede de la Copa del Mundo de la final le robaron a Jerry Jones le robaron a Jerry Jones le robaron rateros mira aquí cabe gracias 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 este vaya maravilloso estadio ay ay nos quitaron la final oye ahora si tenían ganas de hablar Timon y Pumba ¿eh? sí ahora si hicieron ahora si hicieron Rey León 3 ¿no? así ya existe ¿en qué vamos? Rey León 4 5 ya no sé pero bueno esta no es Rey León esta es los amigos del Rey León contra el Tata Martino ¿qué tal güey? ¿qué tal con este escándalo? ¿de dónde? ¿de dónde Abraham? ¿de dónde? a partir de lo que dicen Edson ¿no? Chucky ya lo decían Luis y Gerardo para no repetir ¿no? pero yo insisto o sea la verdad es que también a partir de que ya no está uno de los personajes ¿no? y que es el Tata Martino ¿no? porque si Edson después de ese partido contra Argentina sale y revienta la bomba otra cosa hubiera sido ¿no? dicen por ahí otra cosa mariposa ¿no? pero de todas maneras ¿cuál es tu sentir? o sea porque ya los escuchamos ya pusimos todas las evidencias hoy se ha hablado de eso en todos lados ¿cuál es su sentir? pues que si hubo algo extraño todos lo platicamos en su momento ¿no? algunos sí lo expresamos en nuestros diferentes espacios otros no porque no quisieron o no les dejaron ¿no? pero sí a nosotros cuando menos a nosotros cuatro estando en Catán siempre nos pareció algo extraño ¿no? te digo algo que aquí sí del equipo y del proyecto Timón y Pumba también hay que recordar que se hablaba de cómo cómo al final del día los liderazgos de esta selección fueron con Gerardo Tata Martino ¿no? o sea déjame déjame poner otra cosa porque se va a venir la respuesta de Gerardo Tata Martino la próxima semana no creo ¿eh? porque ya ya en algunos otros momentos le han preguntado a a Martino y ha enterrado el tema de la selección mexicana ¿no? con su estilo ¿no? de estamos ya eso ya pasó eso ya no nos corresponde o yo ya estoy aquí en el Inter Miami no va a decir nada se va a salir por la tangente como siempre lo ha hecho ¿en dónde se va a quedar parado el tema de Gerardo Tata Martino en México? a Gerardo Martino no le interesa México ya ¿no? o sea no tiene sus planes bueno nunca le interesó ¿no? prefería estar en Argentina sí o sea y no tienen sus planes regresar ¿no? al fútbol mexicano está bien en la MLS y cuando se retire se irá a vivir allá Argentina ¿no? con su familia con ustedes que está bien entonces a Martino le pueden decir y bombardear con preguntas no va a responder no se va a enganchar y se va a seguir riendo y se va a seguir riendo ¿qué personaje le podría poner a lo mejor emocionalmente un alto a esta situación o seguirá la cascada de temas porque o ya se mató el tema o o sea es cierto que lo termina generando Edson creo que también al final del diálogo que ya nos está pasando mucho en los medios ¿no? es más fácil que terminen dando una declaración que para mí no es periodística porque al final del día no hay después después de tener esa reacción es delicioso lo que puede llegar a pasar a continuación si si se pudiera dar una confrontación periodística pero termina en el chiste en el kijiqui cacaca o en el mami yo lo digo ¿no? digo porque y ojo no conozco al señor Van Ranking sé que le encanta la fiesta y es y salen los programas se echa sus chupes y sus vinos salió salió en la incondicionada claro y como todos nosotros anda le salió en el video de Luis Miguel y no y se lleva con el negro Iñárritu y con Emilio de piquete de ombligo y con todos los futbolistas y está increíble esta está increíble y está Gabriel Gabriel Montiel que es el famosísimo wherever tomorrow que hoy es técnico y profesional debutante y tiene cantidad de cosas un tremendo gamer y además pues bueno una persona que detonó las plataformas digitales ¿no? en este país y su hermano ¿no? el ratón dorado o ¿cómo se llama? la serpiente dorada el escorpión dorado el escorpión dorado Alejandro Montiel y que ellos al final del día llevan un rato ya controlando la conversación entre los lucheros y todo y no por eso o sea yo lo que voy es nos quedamos con esos fragmentitos lo más sano es cómo poder realmente entender porque el Chucky Lozano por ejemplo con David se la tira al Tata pero ya después dice que él jugó un mundial estadísticas y todo Andrés dio puntos como un poco más finos pero tampoco con esa violencia real de qué pasó con que era el Tata Martín y así donde yo creo que hoy tendríamos que echarnos un clavado y vincular la ejecución normal del fracaso evidentemente el ingenio de Londres dice que por eso ya no está y cómo un personaje de la calaña de la experiencia del poderío de que el Tata Martín no hizo lo que quiso con la selección mexicana cómo lograr realmente que no pase eso y es por eso que es importantísimo el saber cómo estos líderes que en su momento vetaron a Javier Hernández para que no regresara para cuidarle el lugar a Raúl Alonso Jiménez Guillermo Ochoa Héctor Moreno Héctor Herrera Edson Álvarez al final del día también cómo no pudieron ponerle un freno a General Tata Martín o cuando ya la situación estaba así esa interrogante sí es válida y estaría sería muy bueno de poder tenerlos para platicar con ellos de ello yo también me quedo con algo que dijo Luis Enrique y entendiendo tu punto y querer bueno que los escuches porque yo era bueno y los escuché entendiendo tu punto y queriendo encontrar también o queriendo pensar en cómo encontrar esa respuesta nunca se va a obtener créeme créeme que nunca se va a obtener o a de aquí en 15 años que alguno de estos personajes diga ahora sí voy a hablar se acuerdan como siempre pasa pero bueno me quedo también que lo decíamos apenas del tema de Andrés Guardado cuando hoy ahora es Edson sí sí ahora Edson o el Chucky pero justo vienen estas entrevistas estas declaraciones con estos personajes periodísticos o no periodísticos Enrique cuando y hoy hacen estas declaraciones que la conversación en torno a la selección mexicana no tenga nada que ver con un hombre que carga por el simple hecho de estar en ese sitio en donde está mucha presión que es Jaime Lozano hoy cuál ha sido toda la conversación de la selección mexicana otra vez el demonio de Tata Martino el diablo pero hoy lo han logrado como decía Luis yo sí voy con eso de Castillo hoy han logrado que la conversación no sea Jaime Lozano hasta ver qué pasa mañana porque ya mañana dependiendo de lo que pase otra vez va a agarrar lo de Jaime Lozano pero hoy le han quitado de alguna manera y con todo esto que ha sucedido le han quitado los focos de encima al entrenador de la selección mexicana que pensábamos que los iba a tener o en una cuestión normal los iba a tener porque este torneo no se ha ganado por lo que pasó con Honduras que ayer también lo platicamos y hoy no es así Enrique hoy hoy es otra vez el demonio de Gerardo Martín y al final del día es una conversación que puede durar solamente dos días porque mañana contra por eso pero ya le quitas no sí pero le quitas o sea hoy en lugar de ¿qué estás diciendo Abraham? que lo puso la gente de comunicación de la Federación Mexicana No, yo no estoy diciendo que lo puso la gente de comunicación o no sé ¿no quedas frontal? No, no tengo pero no te puedo asegurar algo así o sea lo que sí te estoy diciendo es que imagínate sin estos temas hoy la conferencia ¿cuáles hubieran sido las preguntas más fuertes? para Jaime Lozano ¿no? pero hoy las preguntas más fuertes y que las hace desde ayer Luis son en torno a estos temas en torno a lo que sucede o lo que sucedió porque ya ni siquiera es de presente ¿no? a esto me refiero hoy le han logrado me dio tranquilizar la previa a Jaime Lozano ya de lo que suceda mañana pues ahí sí que van a hacer ¿no? ni modo que ahí sí ya tendrá que salir alguien con un papel en la mano y con el celular de Martino ¿no? de miren este es el mensaje entre Martino y Messi de cómo se pusieron de acuerdo y eso tampoco va a suceder vamos a una pausa ¿no? vamos a una pausa todas las situaciones tanto tácticas físicas como la preparación en sí para este gran partido que para nosotros es una revancha importante después de haber perdido la final de la Copa Oro y estoy convencido de que todos estamos con ganas de hacer un buen partido y intentar ganar ya por fin a México bueno yo creo que Jaime tiene también un lujo en su equipo y es que tiene una plantilla muy competitiva jugador de mucha calidad yo no voy a a destacar uno porque tendría que destacar varios y eso es nuestro aliciente nuestra motivación saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo con buenos jugadores y que que Panamá no se tiene que achicar sino con lo que hemos demostrado en los últimos partidos competiciones pues tenemos que competirles bien a México pero con su respeto que se merece Continuamos amigos de Reacción en Cadena lo prometido es deuda mucha grilla mucha laraca y lo que pasa es que cuando se juntan Timón y Pumba pero hoy estamos Vivi South Vodget o como nos quieran decir Pituca y Petaca o Cachetes Guerrero con pelos de alopecia de hace aquí andamos para ustedes para que nos aprovechen ¿Quién nos dijo así? ¿Cómo ¿Cómo juegas mañana Abraham? ¿Cómo juegas mañana? ¿Es Memo? ¿Es Memo? ¿Es Araujo? ¿Es César y Johan? ¿Es Gallardo? Sí ¿Evidentemente eso? ¿Chávez? Sí ¿Charlie? Henry o Chiquito Orbelín y Quiñones y Chucky y Lozano no Chucky no yo no no yo aunque sé que Henry Chucky y Orbelín o Quiñones Henry buscando la asociación de estos dos con Chucky aunque sé que me van a decir sé que me van a decir que Chucky juega por izquierda al perfil cambiado etcétera etcétera yo lo pondría por derecha y a Quiñones por izquierda para que en el centro esté Henry y Martín a mí es lo que me gustaría ver aquí si es una cuestión ya de gustos ¿no? Aunque va Antuna ¿no? O sea realmente va a ser Chucky y Antuna ¿para qué le hacemos al más? Es Henry, Antuna y Chucky ya lavados la única duda que hay es la del mediocampo que tú acabas de decir la de Chiquito o la de Charlie porque también Cinchos Chávez es mejor Sánchez Sánchez no tiene tanta recuperación como Charlie que mañana no tienes que recuperar tanto tienes que generar tampoco tampoco Charlie tiene tanta recuperación o sea eso creo que es un mito que se le ha generado a Chavo en las últimas semanas ahora con este repunte ahora tú y yo a kilómetros de distancia tú hacia el norte en Canadá dos mil doscientos kilómetros yo hacia abajo mil cien kilómetros ya no sé cuántos kilómetros son más bien ochocientos y mil para tu lado y estamos hablando más de fútbol que estos güeyes que están allá estamos futbolizando la pantalla se les generó el otro tema se les generó el otro tema a la gente que está el partido el partido el partido ya es en unas horas ah no grilla de guardado grilla de Edson partidos en unas horas pues eso se generó ¿qué te digo? favoritísimo contra Panamá México ¿no? no, no sé si favoritísimo yo a la selección mexicana me parece que hace tiempo que ya no se le puede poner el favoritísimo no ves el 3-0 México-Panamá y no por el rival y estas jaladas de las distancias se acortaron y esas no, no, no sino porque la misma desconfianza que a veces puede existir en el equipo mexicano los hace no ir en ese camino del favoritismo ¿no? entonces mejor tranquilo Chucky Lozano no está pasando sus mejores momentos pero aún así tiene muchos minutos en las últimas jornadas con el PCB el caso evidentemente de Antuna lo hemos visto que tuvo un buen despertar con este Anselmi pero que justamente en las últimas dos semanas no ha gravitado en el caso de Henry sabemos que es el alcanzador de la selección mexicana que al final del día yo creo que incluso es Henry 45-60 minutos para que sea el que cierre evidentemente el juego y evidentemente Exxon que como usted lo decía está jugando tremendo Exxon es nuestro mejor futbolista hoy se va a perder un rato ¿cuántos juegos lo suspendieron por las 10 tarjetas amarillas? ¿son 6 juegos allá? en el reglamento 4 juegos es todo un mes entonces bueno al final del día porque Exxon pues va a tener que ser nuestro emblema National League y Copa América y de Chávez pues sería una descortesía de mi parte hablar que tanto está haciendo allá en Rusia pero vamos no deja de ser este futbolista que nos encandiló en Qatar de lo que más nos emocionó de lo poco que dejó justamente y lo hemos dicho Chiquito Sánchez es un futbolista que estará en muy poco tiempo jugando en Europa o seguramente dando un brinco muy bien pagado en el América que es lo que todo apunta y vamos a ver si puede ser este revulsivo este personaje que agarre la pelota con una jugada distinta le tire la pelota bien a Henry eso es con lo que cuenta México no es un mal equipo no es un mal equipo además digo mucha gente está con este debate de la portería cualquiera de los dos que pare Balagón o Memo con todo lo que está pasando Memo y que cambio técnico y que los miles volviles y todo eso ahí me parece que lo de Memo va a pasar realmente por el famoso tema generacional o somos o no somos porque seguir ahí con esta generación que pintaba para ser la generación espléndida dorada y terminó en el mismo lugar de siempre yo creo que es lo que va a carrear Memo de que hasta que llega el Mundial 2026 con el muy buen aparato de Televisa tratando de decir ahí viene el ídolo de seis mundiales la figura está apacado pero lo es lo es porque en esos mundiales que ha jugado tú le has aplaudido como foca pues a Memo a Memo a ver hay tres cosas que se festejaron en Catar el penal que se le atajó a Polonia de Memo cuando cae el segundo gol que ya es cuando estabas a un gol de Arabia Saudita y evidentemente que con esto se ha ido el Tata Martino y que lo pusieron en el aeropuerto ahí para que fuera buchado por eso el Tata también le cagaba o sea en fin en fin en fin bueno este Pituca y Petaca Timón y Pumba y sus aventuras conociendo conociendo más de Texas aunque creo que ese lugar ya lo conocíamos todos güey el de las pantallas gigantes ahora otra vez bueno Texas Live Texas Live eso hay que memorializarlo para la Copa del Mundo como vamos a estar haciendo muchas cosas pero muchas cosas aquí pues ya están preparándose para la Copa del Mundo nueve partidos aquí está el estadio Choctaw que es la casa antigua de los Rangers de Texas donde juega ahora el North Texas este hotel Lowes es nuevo estaba en Live este y esto estamos exactamente a cuadras del estadio de los Cowboys que va a ser sede de nueve partidos de la Copa del Mundo y por supuesto el Globe Live Field que es la actual casa de los Rangers de Texas los campeones de la serie mundial y el famoso Texas Live que vamos a ingresar ahora para conocer vamos en el interior hoy es un día un día normal tempranero hay gente lo que si aquí la evidencia la evidencia el deporte si hay hay estaciones de cerveza eso es el campeón como la que presentó mi amigo que era este esto nos ha tocado ver juegos aquí 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 vi la final de la Champions cuando el Madrid le ganó a Liverpool y bueno hoy no hay nadie es un estadio porque la parte de arriba también está para poder ver de aquí al lado entonces se vuelve un lugar extraordinario maravilloso sensacional mágico hola cómo están qué gusto y esto pues vean aquí está la vista más estaciones de chupe que eso es lo que no les gusta exacto ahí está la IT&T le vamos a dar un acercamiento para que vean este es el hotel primero que nada este es el hotel que ya estaba aquí va a parar sí aquí va a parar y ahí está el IT&T ahí está ahí está ahí está ahí está que bonito nueve veces va a ser mundialista nueve veces o sea es el 2026 es más o sea nueve nueve partidos nueve veces mundialista y el Azteca ¿el Azteca cuántos tiene? tres tres veces mundialista es que ahí me sigue la cámara no le caes bien no le caes bien a la cámara no está conectado ya todo aquí está el hotel ahí está ese asunto del Arlington Convention Center que va a ser también fundamental para la Copa del Mundo ¿dónde va a ser el centro de la prensa? pues estaban viendo si entre la parte donde está el Cotton Bowl o sea es el centro generativo del mundial sí 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 y aquí puede ser también en esta esto va a ser es un lujo impresionante aquí está el infantino ¿sabes que ya infantino ya vive en Miami? no ya ya infantino ya ya se hizo gringo y aquí está espectacular ¿no? espectacular en todos los sentidos y bueno pues aquí es la toma está maravillosa ¿no? muy bonita o sea ya están haciendo las remodelaciones del estadio y todo de acuerdo ¿dónde estás? aquí estoy aquí estoy ¿me ves? estoy mucho parro sí tienes que hacer así impresionante como hace cuatro meses estuvimos acá y no había no había nada este hotel no estaba por aquí no me imaginas la fiesta que se va a vivir acá en esta zona esto va a ser la fiesta de la copa del mundo aquí en el Texas Live que es ya toda una tradición y que esto lo cierran incluso esta parte tienes que pagar un cover ahí en el smokehouse para los partidos de los cowboys estos son los salones del hotel si la FIFA si la FIFA no es tonta tendrán que rentar esto que después que el medio de la copa del mundo yo me imagino que aquí va a haber me imagino que sí este es el estadio de los Rangers ahí y ahí está el de los Cowboys hola que tal amigos de reaccionen que vayan un gusto saludarlos hablemos del caso Dani Alves que durante todo este año hemos mencionado a lo largo de los diferentes espacios de MVS Televisión sobre lo ocurrido con este ex futbolista del Barcelona ex futbolista de los Pumas y quien fuera acusado por violación luego de un incidente con una chica española en una discoteca de Barcelona y que terminó a raíz de eso cumpliendo todo este proceso en la cárcel en los últimos meses se le había dado condena ya de cuatro años y medio a Dani Alves luego de que fallara la justicia en su contra pero ahora hay un nuevo capítulo porque parece que saldrá en libertad condicional en las próximas horas luego de que el padre de Dani Alves con quien tiene una amistad profunda por su vínculo con la selección brasileña por su vínculo también cuando jugaron juntos en el Barcelona fueron muy amigos Neymar y Dani Alves también el padre de Neymar y Dani Alves y esto ha provocado que sea el padre de Neymar el que termine desembolsando un millón de euros que era la fianza fijada por parte de la fiscalía para que pudiera salir en libertad condicional Dani Alves y cumplir su proceso fuera de la cárcel polémica sobre todo por todo lo que ha rodeado este caso entre un futbolista muy mediático el máximo ganador de trofeos en toda la historia del fútbol y que después de lo que terminó realizando las críticas habían sido muy fuertes en contra de Dani Alves y ahora con esta posibilidad que muchos dicen la justicia le da solo a los famosos solo a los que tienen dinero aunque en este caso Dani Alves se había quedado sin dinero y por eso no había pedido pagar él esta fianza de un millón de euros no pudo tramitar esta situación a lo largo del miércoles tuvieron que esperar sus abogados para que durante el jueves se pueda llevar a cabo el pago de la fianza del millón de euros y con esto estaría saliendo en libertad condicional en las próximas horas esto es lo que ha pasado con Dani Alves la novela continuará seguramente en las próximas horas en los próximos días sobre todo porque la defensa de la afectada ha argumentado que hay posible riesgo de que se vaya a Brasil en donde además no tienen un acuerdo para extradición en caso de que Dani Alves termine viajando hacia el país sudamericano esta es la información amigos de Reacción en Cadena una de las notas del día sobre el tema de Dani Alves Abraham si desde ayer gracias a Jimmy por la información de lo de Dani Alves desde ayer ya se manejaba que hoy la audiencia provisional de Barcelona podía resolver esta situación que había pedido la defensa de Dani Alves de dejarlo en libertad provisional con una fianza que ahora ya sabemos que fue de un millón de euros que son como un millón cien mil dólares que tendrá que entregar sus pasaportes que no puede salir del país que tendrá restricciones para la víctima que la defensa y la fiscalía digo la abogada de la víctima y la fiscalía evidentemente no están de acuerdo y han dicho que la justicia en España es una cuestión solamente para para los ricos o para la gente que tiene dinero y eso es lo que hoy está en el caso de Dani Alves que ya ha pasado 14 meses en prisión desde enero del año pasado cuando lo detuvieron por esta agresión sexual y que bueno pues ahora yo de lo último que había leído desde España es que que la familia estaba buscando recaudar el dinero ¿no? para para pagarlo Abraham hermano ya no eres mexicano aunque siempre serás mexicano de corazón siempre voy a siempre voy a ser mexicano siempre voy a ser mexicano Abraham hermano canadiense no mexicano canadien sí canadien fue un placer haber compartido contigo y también la verdad con Timón y Pumba siempre es un deleite para ellos estar con nosotros Timón y Pumba han cambiado la historia de las coberturas del fútbol mexicano y seguirán y seguirán de aquí al mundial del 2030 en ese nos vamos a retirar y lo que falta en el mundial de 2030 nos retiramos ahí en las Ibeles ahí anunciamos el retiro a mí me dijo Gerardo que se retiran el 2026 en México no no ya cuando cuando salió lo de España cuando salió lo de España ya nos retiramos en las Ibeles después de la final y de que levante España el título en las Ibeles CC por Antarctica Films Argentina